¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas familia. Un vídeo que no me hubiera gustado publicar, no me hubiera gustado tener que sacar, pero creo que es importante, ya os habéis enterado, hoy estamos a jueves 15 de abril, se ha comunicado oficialmente hace escasas horas la cancelación definitiva del trialón de Zaraoz, la 34ª edición no verá la luz este año 2021, habrá que esperar al 2021, 2022 y dentro de este panorama evidentemente desagradable y que vaya por delante todo nuestro ánimo a la ciudad, al pueblo de Zaraoz, al Zaraozco, Trialó y el Carteá, a toda la gente y a toda la comunidad que hace posible año tras año y durante 34 años el trialón de Zaraoz, el médico trialón de Zaraoz, vaya por delante, insisto, nuestro ánimo y nuestro apoyo. Voy a intentar explicaros las causas, por qué se ha cancelado este mítico evento y las circunstancias que lo envuelven y por qué realmente el club local, el club de trialón de Zaraoz, ha tomado esta decisión unilateral. Si has competido en Zaraoz te va a resultar mucho más fácil entender este vídeo, si no ha sido te recomiendo que te quedes y que te apuntes para poder participar algún año de tu vida porque es la meca del trialón, no hay trialeta nacional y yo me atrevería a decir que internacional, que no acabe su carrera como trialeta o no debería acabar su trialeta sin haber participado o como mínimo sin haber visto el ambiente y el trialón de Zaraoz. Eso hace muchos años que lo digo y lo mantengo. Y bien, en un panorama en el que hay pruebas que se están realizando, aquí veis el dorsal del trialón de Portocolom en el que estuvimos el fin de semana. Mucha gente se pregunta por qué unos eventos sí, otros no, cuáles son las circunstancias y evidentemente Zaraoz, en tanto que trialón mítico, las circunstancias son igualmente excepcionales. Me consta que el club local, a través de la junta directiva, de todo el equipo de trabajo del club de trialón de Zaraoz, más las instituciones han peleado por intentar tirar adelante este trialón hasta el último momento. Estamos a 15 de abril, por tanto, tampoco podían apurar mucho más la decisión, quedan, si no me equivoco, seis semanas para la fecha prevista, que era el 12 de junio, pero lo han visto claro. El trialón de Zaraoz no puede celebrarse en las condiciones que todo el mundo espera de ese trialón, que lleva 34 años de historia, con unos conceptos y una esencia muy clara y muy definida. Insisto, si has participado en el trialón, ya lo sabes, y si no, pues revisa vídeos, habla con gente que lo haya competido y entenderás por qué. ¿Podrían haber montado el trialón de Zaraoz en unas circunstancias diferentes? Sí. ¿Qué obligaba eso? A sacar parte del encanto del trialón de Zaraoz. Por ejemplo, una cosa que ya sabéis, los que habéis estado ahí, es que la calle principal por la que discurre una buena parte del trialón es mágico directamente, es un momento en el que puedes pasar de estar corriendo a 5, 6 tu velocidad de crucero, a 4, 15, sin enterarte, por los ánimos del público, por los gritos, por la gente que sale a la calle a animar. Ese momento, yo creo que, lo estoy explicando ahora y se me ponen los pelos de punta, evidentemente era muy difícil en las condiciones actuales asegurar que ese momento lo podrían vivir los trialetas que participen este año, la carrera por el malecón, también un espectacular lugar, mítico y un hotspot importante de la prueba. Seguramente deberían haber trasladado el circuito a las afueras, no podrían haber tenido las facilidades del público para acercarse a animar a la gente y si bien el recorrido, la natación de Getar y a Zaraoz, que es de las mejores travesías de natación que podéis encontrar dentro y fuera de un trialón, el circuito de ciclismo, yo creo que se podría haber mantenido a pesar de las circunstancias, hablo desde la ignorancia, desde fuera, quizá esos puntos se podrían haber mantenidos, pero evidentemente ese cúmulo de gente en el pico del muro de Haya, en los ascensos del camping, en el giro donde se empieza la segunda vuelta, evidentemente esas partes que hacen especial el trialón de Zaraoz este año en estas circunstancias eran imposibles. Podrían haberlo cambiado todo, podrían haber hecho un circuito alternativo, podrían haber alejado al público de la zona de corredores, podrían haber hecho una burbuja en la cual los X corredores, que sí, a lo mejor podrían haberlo hecho, pero me consta, porque he hablado directamente con algunos de los protagonistas, de algunas de las mentes pensantes y de la gente activa de Zaraoz, que eso no es lo que querían, me consta que en reuniones internas ese aspecto de variar el circuito, variar las condiciones, no se ha contemplado en ningún momento, y por tanto viendo que no podían asegurar esa esencia de Zaraoz, la decisión ha sido unánime de cancelación del evento, han esperado el último momento para ver si la cosa remontaba, desgraciadamente pues no es así, y la decisión ha sido, para mí, súper acertada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está esperando esta prueba, gente que le tocó el sorteo, ya sabéis, que esta prueba tiene unas inscripciones limitadas, a 700 participantes, si no me equivoco, pero suelen tener hasta tres veces más de solicitudes para apuntarse, por tanto la gente que tiene, ha tenido la suerte y la paciencia de entrar en el sorteo y de que le tocaran, merecen un trío de Zaraoz en plenas condiciones, sobre todo la gente que ha estado esperando muchísimo tiempo a esta opción, creo que ahora es acertado darles la experiencia que están esperando, y no restar ni un ápice de esos gritos de ánimo, de esas carreras por el centro del pueblo, de ese malecón que nos espera lleno de gente a desembarcar en Zaraoz viniendo de Quetaria, y yo creo que desde aquí, desde mi moestra opinión, una decisión muy acertada y que honra muchísimo al club de Triadón-Zaraoz. Me vais a disculpar, Zaraozco, Triadlo del Cartea. Lo intento, me vais a perdonar, si la pronunciación no es correcta, pero vaya desde aquí, mi apoyo personal del equipo de reacción de Triadón-Zenred, y de verdad, de verdad, que esperamos con todas las fuerzas, con todos los ánimos, volver a competir en Zaraoz, volver a disfrutar de sus gentes, de sus calles, de su gastronomía, de su entorno, porque 34 años de historia han hecho del Triadón de Zaraoz el mejor triadón, para mí, del mundo, con diferencia, y merece la pena esperar. Un saludo, trialetas, dejad vuestros comentarios por aquí, si estáis de acuerdo, darle un like bien gordote, dejar un mensaje de ánimo a la organización, comentar qué os parece, y sobre todo, sigamos con la esperanza de poder tener un triadón en condiciones, lo vivimos en protocolo la semana pasada, nos quedan ahora sí a corto plazo, el Chilches, que me consta que también tira para adelante, el Triadón de Empuria habrá al 100% half, ese campeonato de España, el 3D en 140.6 de Girona, nos viene un calendario que yo creo que se va a poder realizar con las medidas, evidentemente, sanitarias y las restricciones, pero que vamos a poder disfrutar del Triadón, por lo tanto, no bajemos el ánimo, pensemos que Zaraoz es una circunstancia especial, una decisión acertada, y sigamos entrenando, porque estoy convencido que igual que en Portocolom nos vamos a ver en muchas otras carreras. ¡Un saludo, triadletas!